Esta comisión, a pesar de las circunstancias que a todos nos atraviesan, se encuentra trabajando con lo que estas circunstancias propias nos permiten. Y es así que hemos fortalecido nuestro trabajo en red, a través de la red interuniversitaria de discapacidad, para lograr lo que pretendemos, que es la accesibilidad académica de los jóvenes de nuestra UNLAR, que no pueden, por diferentes motivos, acceder a los contenidos de la manera común o corriente que lo hacen muchos jóvenes. Es así que, a través de los contactos que hemos realizado con la Universidad de La Plata, pudimos conectarnos con la BDU accesible de la Universidad Nacional de Mendoza, y allí pudimos dar con audiolibros que están siendo utilizados en este momento por una estudiante de la carrera de abogacía. Es muy importante que, a través de este medio, podamos difundir que si en nuestra universidad hay personas que necesitan algún tipo de apoyo para el acceso académico, es decir, para poder acceder al material de lectura, que en este momento se está haciendo de manera virtual, puedan comunicarse con nosotros. a través de, lo pueden hacer por vía WhatsApp, a través del número 384-10-58-75, o también pueden hacerlo a través de nuestra fanpage, o comunicarse con los contactos de la Secretaría de Extensión Universitaria. ¡Gracias por ver el video!